Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di rock Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Tú eres animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy acusando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo mal Ya estoy retomando sin ningún apuro Disparasito Haz tu cuello despacito Lo que te diga cosas al oído ¿Para qué te perdes si no estás conmigo?